Y lo que dan son puros caros Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión Deja que crezca en el pelo y el vestido tan malón Porque la mujer que tiene, el vestido tan perdido Cuando llega hacia la chocha se le mira muy bonito Marieta, no se ascojenta, porque no son, pero son puros caros Lo deje, no son puros caros, y lo que dan son puros caros La Marieta fue cantado, su mamá le pergó Pero estando en el mercado, su novio se encontró Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó Porque un quinto del pasado, en la calle lo perdió La Marieta, pobre de Marieta, se le quemó el delantal Si no lo amaba pronto, la quemada que se da La Marieta para los coros, su mamá no lo sabía Porque andaba de coquetas con los de caballería La Marieta, no se ascojenta, porque no son, pero son, pero son puros caros Lo deje, no son puros caros, y lo que dan son puros caros La Marieta, la Marieta, la Marieta, la Marieta Gracias por ver el video.